Hoy, por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad, y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor, y me juró quererme más y más, y no olvidar jamás, aquellas noches junto al mar. Hoy, solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor, y me juró quererme más y más, y no olvidar jamás, aquellas noches junto al mar. Hoy, solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca, otra vez, junto al mar. Vereda tropical. 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 Gracias.